¿Quién pagaría un centavo por estos trastes viejos? Créeme, muchas personas no saben qué hacer con el dinero. El ataque de las compañeras malvadas. Martín Mystery Si falto al gimnasio, tendré media hora para estudiar para el examen de historia. Tal vez pueda terminar mi tarea antes de clases. Pero no tendré tiempo para prepararme para la audición. ¿Dónde? ¿Dónde estará? Más vale que sea importante. Claro que es importante. El paquete con los fabulosos artefactos que compré por internet acaba de llegar. Lo siento, pero estoy muy ocupada para ocuparme de ti o de tus objetos paranormales con descuento. No son objetos paranormales con descuento. Son unos fabulosos artefactos paranormales. ¿No sabes tocar? Si lo hubiera hecho, no me habrías dejado entrar. Sí, tienes razón. Muy bien, mira esto. Tal vez sea el talismán de alguna tribu perdida o una antigua pieza publicitaria para la clonación. ¿Qué opinas? Tengo un examen en tres horas, una docena de pasteles que hornear para la reunión del Club Torrington y una audición teatral que preparar. No tengo tiempo para esto. Oh, hablando de tiempo. ¿No deberías estar en la clase de francesa? Oh, no. Debería estar haciendo una presentación oral sobre la Torre Eiffel. Desearía tener una copia de mí. De ese modo, una Diana se quedaría aquí a oír tu tonta conversación mientras la otra está en la clase. ¡Diana! ¡Rayos! Alguien debió levantarse hoy por el lado equivocado de la cama. ¿Ah? Terminó de construir la Torre en 1889 para celebrar el centenario de la Revolución. ¿Cómo puedo estar allá adentro si estoy parada aquí? Debo estar viendo cosas. Seguro son alucinaciones. Esto no puede ser real. ¿Por qué estoy en la enfermería? ¿Qué sucedió? Te desmayaste en la clase de francés. ¿No lo recuerdas? Me dirigí a la clase de francés. 1889 para celebrar el centenario de la Revolución Francesa. Pero ya estaba allí. ¡Era yo! ¿Pero cómo es posible si yo soy yo? Esto parece peor de lo que pensé. Debes pasar la noche aquí bajo observación. ¡Oh, no! Ya perdí tres horas. Lo siento, pero debo irme. Tengo muchas cosas que hacer. Gracias. Adiós. 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 ¿Qué se supone que hacen estas cosas? Creo que este báculo de madera fue usado hace miles de años para invocar fuerzas místicas. Ah, ¿sabes, Martín? No es buena idea meterse con fuerzas místicas. Créeme, no siempre fui tan pequeño. No te preocupes. Sé lo que hago. Por el fabuloso poder investido en mí, te ordeno que convoques a las fuerzas místicas. ¡Fuerzas místicas! ¡Ay! Debía haber hecho un pago extra por las instrucciones. Ja, 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 sí. ¿Qué? Mi tarea está hecha. Y mi ropa lavada. Pasteles recién horneados. Esto lo confirma. Estoy enloqueciendo. No estás enloqueciendo. Yo hice todo esto. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres y por qué eres exactamente igual a mí? Deseaste tener una copia de ti y ahora la tienes. ¿Quieres uno? No, no quiero pastel. Quiero saber quién eres y de dónde viniste. Espera, mi deseo. Debí saber que esos tontos artefactos de Martín arruinarían mi vida. Pero yo no he arruinado nada. Solo vine a ayudarte. Esto es muy extraño. Te reportaré al centro ahora mismo. Pero con mi ayuda tendrás tiempo para preparar tu audición teatral. Y ambas sabemos lo importante que es para ti. Me encantaría obtener ese papel. Solo piensa en mí como la compañera de cuarto que siempre quisiste. Mira, encontré el lápiz labial que perdiste. ¿Cómo lo supiste? Diana, yo soy tú. ¿Lo olvidaste? Está bien, puedes quedarte. Pero recuerda que trabajas para mí. Si haces algo sin mi permiso, te reportaré al centro. Tendré un buen comportamiento. Lo prometo. Perfecto. ¿Por qué estoy retrasada para mi audición? ¿Cómo es que una chica como yo puede aspirar a entrar a una escuela tan cara? Nunca voy a poder pagarla. ¿Hay alguien ahí? ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a un doctor? Relájate, Jenny. Te estás asustando sin motivo. ¿Qué será de mí? ¿Cómo es que una chica como yo puede aspirar a entrar a una escuela tan costosa? Nunca voy a... Muy bien, no necesito escuchar más. Porque el papel es tuyo. Gracias, gracias. No se arrepentirá, se lo juro. Tenemos que reunirnos después. Espere, ¿qué sucedió con Jenny? ¿Ella iba a presentarse después de mí? Por desgracia, Jenny se torció un tobillo y tuvo que cancelar su audición. Oh, eso es terrible. Espero que esté bien. No es una lesión grave. Parece que hoy es tu día de suerte, Diana. Tal vez sea una lámpara con un genio adentro. Ya sabes, las frotas y pides un deseo. Solo hay un modo de saberlo. Deseo que Jenny aparezca y me dé un beso. ¡Sí! ¡Tú no eres la chica que desee, tonta lámpara! ¿Se está burlando de Diana? No, no, solo me estaba riendo de... Ya no te reirás cuando termine contigo. Oye, tranquilízate. Sí, ¿cuál es tu problema? Hoy estás actuando como una cabeza hueca. ¡Sal de mi camino! Oye, no agarres así a Billy, arruinarás su disfraz. Una cosa es que estés enfadada conmigo, pero Billy no tiene la culpa de eso. Realmente estás haciendo enfadar a Diana. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Y por qué hablas en tercera persona? No, 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 por favor, por favor. Creo que los dos están llevando esta rivalidad demasiado lejos. No me lo digas a mí, díselo a ella. ¿Nunca van a creer lo que sucedió? Me atacaste con una loca furia hormonal y me pusiste en una posición dolorosa. ¿Por qué dice incoherencias? Después de lo que pasó, no pienso meterme en esto. Y pensaba que yo estaba loca. Como sea, solo vengo a decirles que tengo el papel en la obra. Están ante la nueva actriz principal de Torrington. Te felicito, Diana. No la felicites. No después de lo que me hizo a mí. Nunca puedes alegrarte por mí, Martin Mystery. Recuérdame darle a otro tu entrada para la obra. Sabes, tal vez seas de otro planeta, Billy, pero las adolescentes son las verdaderas extraterrestres. Tengo buenas noticias. Tu plan funcionó. Tengo el papel. Ah, Diana 2. ¿Aprobé todas las materias? ¿Cómo es posible si el semestre apenas comienza? Entré al sistema y cambié tus calificaciones. Con la escuela cubierta los próximos meses, tendrás más tiempo libre del que esperabas. No quiero tiempo libre mintiendo y haciendo trampa. Ponlas como estaban antes. Confía en mí. Sé lo que es mejor para ti. Por eso eliminé la competencia en tu audición de teatro. ¿Quiere decir que lastimaste a Jenny? Es todo. Llamaré al centro ahora mismo. ¿Qué está sucediendo? Váyanse, ¿me oyeron? Ya no quiero que me ayuden. No iremos a ninguna parte. Tal vez ustedes no. Pero yo sí. Rayos, es difícil huir de clones que piensan igual que yo. Hola, Diana. Hola. No tengo tiempo. Genial. No sabía que Diana fuera cuatrilliza. ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Vamos, chicas! ¡Soy yo, Diana! No podemos discutirlo, por favor. El tiempo de hablar ha terminado. En ese caso, Diana va a bajar. Tal vez algo pase si lo dejo caer. Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. Lo siento. Supongo que primero debí fijarme dónde lo iba a dejar caer. Rápido. Ayúdame a poner tu mesa contra la puerta. ¿Por qué practicaste tus llaves de judo con algún desprevenido compañero de clases? ¿Recuerdas que desee tener una copia de mí? Pues se cumplió mi deseo, solo que son cuatro. ¿Quién dice incoherencias ahora? En serio, Martín. Creo que uno de tus tontos artefactos causó esto. Tal vez la estatuilla de gemelas. ¿Cómo pudo mi estatuilla de gemelas causar esto si la partiste en pedazos? No lo hice. ¡Claro que sí! Tropezaste la estatuilla al salir y ni siquiera me ayudaste a recoger los pedazos. Me encontraron. ¿Qué vamos a hacer? Estamos atrapados. Lo siento, pero ¿qué tenemos que ver con eso? Si no huimos, su rivalidad de hermanas será el menor de nuestros problemas. Creo que tienes razón. Escaparemos por aquí. Rápido. ¿Dijiste por aquí? Se ven peor que Diana al despertarse. Por aquí. Selección Pony Tuneo. Mom, ¿qué estás haciendo aquí? Un amigo de la Agencia Espacial bautizó una estrella con mi nombre. Este tejado es el punto ideal para verla. Si solo pudiera descifrar estos mapas estelares tan complicados. Tenemos otras cosas en mente, particularmente Diana y sus maléficos y monstruosos clones. ¿Monstruosos clones? Martín compró un artefacto por internet y estamos seguros de que la responsable es una estatuilla de gemelas. ¿Así que yo ahora tengo la culpa? Sí, claro que sí. Si creen que ese artefacto es el responsable, ¿alguien se ha molestado en buscarlo en el Leyendex? Precisamente iba a ser eso. Reloj U activado. Selección Leyendex. Aquí dice que la estatuilla se llama Gémenis o las gemelas y que representa las numerosas facetas de una personalidad. Cuando Diana partió la estatuilla, debió crear réplicas de sí misma. Recuerdo que algo similar le sucedió a uno de nuestros agentes en el sector Alpha 6. ¿En cuántas piezas se partió? ¿La estatuilla? Como 10, creo. ¿Quiere decir que tengo 10 clones corriendo por la escuela? Esto no está bien. Concuerdo. Una como tú es más que suficiente. La única forma de detenerlos es restaurando la estatuilla. Bien, eso parece difícil. Solo que pude haberlas accidentalmente echado a la basura. ¿Qué? Vayan al depósito de la basura. Le diré a Java que los acompañe. Java estará aquí. Diana y Martín ya no tener que temerle a monstruos. No, solo la basura. ¡Rayos! Esto apesta. Primero escapé por el vacante de la basura y ahora estoy en el depósito de la basura. ¿Será el destino? No estaríamos aquí si no hubieras partido la estatuilla. Ni siquiera intentes culparme, Martín. ¡Vamos! ¡Debemos darnos prisa! ¡Oh, no quiero que vaya a ensuciarse! No es momento para preocuparse por tu tonto reloj U. Oye, ¿por qué no usas el reloj para localizar las piezas? Si su origen es realmente paranormal, deberían brillar. ¡Oh, bien pensado, Billy! Reloj U activado. ¡Miren! ¡Ahí están! ¿Quién tiene que ir a sacarlas? Yo voto por Diana. ¡Aquí están! Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Creo que están todas. ¡Oh, oh! Por favor, no digas, oh, oh. ¡Di, sí! ¡Funcionó! Falta una cabeza. ¿No hay nada más aquí? La pieza faltante debe estar en mi habitación. Ni siquiera pudiste hacer eso bien, ¿verdad? ¡Oh, oh! Tenemos compañía. ¡Miren! Ahora son cinco ellas. Es decir, yo. Son solo algunas de Anas más que voy a golpear. ¡Vuelve a tu cuarto y encuentra la pieza faltante! ¡Rápido! ¡Rápido! Simple y efectivo ¡Java, no prestar el tiempo! ¡Esto no es lo que había planeado! Oh, hola compañera. No esperaba encontrarte aquí. No lo hagas, Diana. Fue gracias a mí que obtuviste la máxima calificación en la presentación sobre la Torre Eiffel y el papel en la obra. También lastimaste a Jenny. Con amigas como tú no necesito enemigas. Fue un simple malentendido, Diana. Trataba de convencerla cuando tropezó y cayó. ¿No te gusta tenerme aquí? Sí, claro. Fue bueno tener a alguien que se encargara de todo, pero... Oh, ya entiendo. Ahora que tienes lo que necesitabas, ¿quieres deshacerte de mí? No dije eso. Entonces deja que me quede. Te prometo que juntas seremos un equipo invencible. Eso es justo lo que me temo. ¡Dame eso! Eres yo, así que obedéceme. Diana, por favor, no lo hagas. Hasta nunca. ¡No! ¡Un strike perfecto! Diana decía que las clases de boliche eran una pérdida de tiempo. ¡Sí! ¿Quién es el mejor? ¡Tú! ¡Choca esos cinco! ¡No! Definitivamente aprendí la lección esta vez. No compraré más artefactos por Internet. ¡Qué bien! Me alegra oír eso. A propósito, ¿con quién estás hablando? Sí, exacto. Quiero dos de esos antiguos cetros hindúes y un medallón sumerio de la fuerza. Sí. Eso es. Sí, adiós. Dijiste que no comprarías más artefactos. Dije que no compraría más artefactos por Internet. Esta vez fue un anuncio en una revista. Me rindo. ¡Hola, Jenny! ¿Cómo está tu tobillo? La mala noticia es que no me quitarán el yeso por un tiempo. La buena es que compartiré escena con la actriz principal de la obra. Gracias, pero decidí abandonar la obra. ¿Por qué? Querías ese papel más que nada. Solo hablaste de eso durante semanas. Digamos que es más de lo que una diana puede manejar. Decidí no dispersarme tanto en el futuro. Oye, tal vez mi medallón sumerio de la fuerza pueda ayudarte. Lo recibiré muy pronto. Ni siquiera lo sueñes, Martín. ¡No! 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 Música Música